Desde la semana pasada estamos festejando el Día de Discapacidad, de las personas con discapacidad creciendo y también relacionándonos con las fundaciones que tienen que ver con la temática. Así que bueno, lo importante es que podamos ayudar a todos nuestros vecinos, que ellos sientan que no están solos, que el municipio está presente, que los acompaña, las familias que tienen esta problemática de que un miembro de su familia tenga algún tipo de capacidad, se le hace más duro todo y la sociedad a veces no lo entiende. Entonces el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que dar igualdad de oportunidades y el municipio dentro de las posibilidades que tiene está creciendo en el área y está tratando de estar presente en todo sentido, muchas veces la escucha, dice mucho, digamos, o sea, para los vecinos es muy importante esto de que sienta que no está solo. Un año de mucho trabajo, de muchos logros para los chicos, de muchas oportunidades que les fueron apareciendo, así que bueno, un momento compartido con las familias que son muchas, por suerte. En realidad empezamos muy poquitos, continuando lo que estaba, le fuimos agregando cosas y brindándoles otras oportunidades a la persona con discapacidad. Muchos chicos que se incorporaron a las actividades, chiquitos, adultos, así que muy contentos, por suerte. En este momento somos 62 beneficiarios con un equipo maravilloso y bueno, como comentaba también la Secretaría de Salud, con otros dispositivos en el municipio que ya estamos buscando atravesarnos por la misma mirada inclusiva. Así que con mucho trabajo por delante este año para poder hacer modificaciones en la comunidad también, muy contentos. Es estupendo lo que se está haciendo, realmente cada día crece más, es muy bueno lo que se está haciendo, el trabajo de los profesores, el apoyo de la municipalidad, todo realmente es excelente. La verdad que el trabajo es, por demás, muy gratificante, desde los niños, la dedicación, excelente, no hay ninguna queja, al contrario, es felicitar a cada uno de ellos. Una experiencia muy buena para mí, porque nunca me imaginé que iba a jugar un mundial, empecé a jugar al tenis en 2014, hace pocos años que empecé a jugar al tenis y fue una experiencia muy linda para mí, saqué tercer lugar y cuarto en doble. La verdad que es un orgullo para mí también, superarme año a año y representando a esa mamá nomás todavía, así que todo se puede y con esto más que nada le digo que mamá que tenga una discapacidad, yo puedo lograr las cosas.